Estamos con Fernando López que es el jefe de operación de los bomberos voluntarios de aquí del área serrana para que nos cuente un poco cuál es la situación a esta hora, mucho más fresco, viento sur también, ¿no? Sí, estamos con el viento sur que ya ingresó según pronóstico y cada vez se está intensificando y bueno, la situación para nosotros a esta hora es más alentadora, hicimos una evaluación aérea y bueno, ha sido muy productivo el día de hoy lo que es la guardia de incendio que se está realizando en más del 98% de la superficie del incendio y bueno, quedan algunos puntos calientes que lo vamos a seguir trabajando esta noche y en el transcurso del día de mañana. Bien, vemos el viento sur realmente fuerte a esta hora, ¿no? Sí, sí, eso en las últimas horas ha complicado un poco las operaciones aéreas, así que hoy ha sido un trabajo, digamos, de infantería en terreno, donde se ha llegado con vehículos y otros que no, hemos ingresado al campo caminando, así que se ha hecho un trabajo de esa manera el día de hoy. ¿Hay tormenta para esta tarde y noche en la zona? Lo que nosotros tenemos es viento, sí, que como que va a incrementar, ya hay uno de los pilotos nos decía que en la zona de Escobas, al oeste, al noroeste donde tenemos el incendio, ahí había actividad, había empezado a agarruar, sí, ahí había fuego todavía, ese sector de incendio. Y también en la zona de San Marcos Sierra, sobre el margen del río Pinto, también en algunas quebras todavía hay actividad de fuego. Bueno, se espera con mucha ansia, ¿no? Aunque sea una llovizna, por poco que sea, todo sirve para que sea ya el último día, ¿no? Es lo que todos están pidiendo. Sí, 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 estamos esperando el día, ya el día quiebre creo que fue hoy, ya mañana es tener el perímetro sin fuego en la mayoría de este incendio, creemos que va a ser así, estamos apostando eso y bueno, la humedad, obviamente el clima nos está ayudando y bueno, la cantidad de personal que también tenemos, más lo que ha llegado de refuerzo, va a ser un día muy productivo el de mañana y creo que podamos dar alguna novedad de algún incendio contenido o en guardias de ceniza por lo menos 48 horas más. Tanto la base continúa acá operativa, siguen también algunos camiones del ejército que se han quedado, otros ya se han retirado. Sí, acá el ejército se queda básicamente para hacernos la logística para todas las personas que están asistiendo al incendio y también ha aportado carpa para lo que es las reuniones y todo lo que necesitamos para la planificación y lo que fuere, así que ellos nos están acompañando en este operativo y sigue, nosotros seguimos por lo menos 3, 4 días más, por más que no haya fuego, vamos a seguir con las actividades de guardias de ceniza hasta darlo por extinguido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, allí estaba, entonces Fernando López es el jefe de operación de los agrupación serrana de Volvenos Voluntarios de aquí de la zona, con esta información que tiene que ver con el estado actual. Mucho más fresco a esta hora, repetimos, y el viento muy fuerte en esta zona de la provincia de Córdoba. Gracias.